Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Valientes y Héroes. Vamos a ver primero la continuación del segundo capítulo, lo que nos presentan y después continuamos hablando. Veamos. Ana estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra. Los alemanes estaban a sólo 30 kilómetros de París cuando recibió una carta de su padre. Él estaba bien, pero les rogaba que no regresara a Bélgica hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. Bueno, y aquí 6 de septiembre de 1914, París, Francia. Nosotros continuamos con nuestro segundo episodio. Hemos pasado ya la primera parte. A ver, vamos a ver lo que tenemos que hacer aquí. ¿Qué tendremos que hacer? Vamos a ver. A ver aquí. Abrimos el armario. ¿Algo para agujer? Nada. Perfecto. Veamos. Yo creo que tendremos que salir fuera. Vamos a ver. Ah, sí, claro. Y darle... Esto va a ser un poco complicado. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Uh. Muy bien, muy bien. Veamos si le puedo dar a lo que es. ¡Wow! Vale, pues tendrá que volver a coger la llave. Perfecto. Vale, pues nosotros necesitaríamos coger la llave para poder salir de la habitación. Y claro, tenemos que conseguirlo cogiendo piedras y lanzándoselas a lo que es. A ver, vamos a ver. Uy, pues ha quedado nuestro lado. Vale, la cogemos. Y ahora con esta llave vamos a abrir la habitación para poder ingresar a la otra parte. Aquí la niña nos dice una cosilla. Vale, salimos a la calle y continuamos. Vale, perfecto. Veamos. Los taxis parisinos son requisados. Increíble. Algo muy, muy interesante. Continuamos. Vemos que arriba, en la parte superior derecha, tenemos una nueva parte. Veamos lo que tenemos. Los alemanes a las puertas. En septiembre de 1914, los alemanes habían avanzado hasta situarse en 30 a 30 kilómetros de París. El gobierno había huido a Bordeaux, Francia obviamente, y daba por hecho en París iba a caer. En el norte, la mayoría, la mayor parte, perdón, de Bélgica estaba ocupada por 75.000 soldados liderados por el rey. Evitaron que Irpes, Ipres o Iseres, cayesen en manos alemana. Iser. Vale, perfecto. Pues continuamos y veamos lo que tenemos que hacer. Veamos aquí. Este tiene el coche roto. Podemos ayudarle. Veamos, esto es para nosotros. Vale, pues continuamos. Vale, aquí no tenemos nada que hacer. Recordad siempre cuando tengáis un problema, ¿vale? Cuando tengáis algún tipo de problema, os aparecerá un pajarito. Y ese pajarito os guiará para que vosotros podáis continuar jugando. Es decir, vale, pues tenemos que ayudarle a la niña. Vale, perfecto. Volvemos. Y veamos, le damos medicina y la intentamos curar del dolor que tiene en la pierna. Vamos a ver. Parece que lo hemos cicatrizado. Veamos, una, dos. Vale, ahora mismo la estamos cosiendo. Y ya está feliz. Con lo cual nosotros también estamos felices de conseguir lo que queríamos. Vale, la niña nos lo agradece mostrando su corazón. Una carta en la cual añadimos a nuestros logros conseguidos. Una vez teniendo esta labor hecha, recogemos del suelo el reloj. Ya sabéis que esos son relojes típicos que se usaban en el siglo XVIII y los cuales se portaban en los bolsillos. Veamos aquí una rueda. Vale, aquí está la rueda. Como la podéis ver, esta mujer puede con todo y es algo increíble. Vale. Veamos si podemos avanzar. No podemos avanzar. Y vamos a ver porque tenemos que reparar también el motor y tenemos que coger agua. Vale. Entonces, ¿cómo conseguimos la manguera con el agua? Es una buena pregunta. Veamos a ver por aquí. Ahí están los guardias a la otra punta de la calle. Veamos a ver. Aquí hay palomitas y aquí periódico. Veamos a ver si nos aparece una pista la cual nos indique qué debemos de hacer porque ahora mismo parece que estamos un poquito perdidos. Esperemos que esta pista no tarde demasiado. Vamos a ver una alcantarilla. Esta alcantarilla la podemos abrir. No. Parece ser que no. Vamos a ver. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es venir aquí. Y con la llave que hemos obtenido, ¿vale? O que podemos obtener, cogiéndola de aquí al suelo, venimos aquí y abrimos lo que es el grifo. Y ahora, una vez teniendo agua, ¿vale? Como veis aquí, nos acercamos. ¿Vale? Teniendo agua, yo creo que sería suficiente. Vale, pues tenemos que buscar una botella para poder llenar agua, obviamente. Veamos de dónde podemos conseguir una botella. La cual llenarla y poder reparar el coche. Bueno, volvemos dentro de la casa a ver si hay alguna botella. Que espero que sí. Por aquí no hay nada. ¿Veis la botella? Perfecto. Pues con esta botella lo que vamos a hacer es llenarla de agua para poder reparar el coche y que funcione. Y de esta forma haber ayudado a esa persona que se ha quedado atascada reparando su coche. Vale, por aquí nos acercamos y llenamos la botella de agua. Lo que hacemos ahora, nos paramos y ya hemos reparado el coche mágicamente. Perfecto. Entonces ahora, supongo que para no perder o desperdiciar agua, lo que vamos a hacer es, aparte de mirar la pista, vamos a ver si podemos parar el grifo. Vale, pues como no es posible parar el grifo, vamos a ir a la pista a ver lo que nos da, lo que nos dice, perdón. Vamos a pistas y abrimos el sobre. Siempre que tengáis una duda, recordad que podéis abrir el sobre que os solucionará las dudas. Vale, con esta llave que tenemos en mano, que nos lo acaba de decir, vale, la siguiente pista como podéis ver antes de nada es aproximadamente dentro de 1 minuto y 48 segundos que os especificará concretamente. Vale, pues teniendo una llave ya en mano, lo que vamos a hacer es acercarnos al coche donde nos indica y veis, vale, creo que vamos a ver. A ver si nos podemos acercar, porque lo que nos pide es agacharnos, a ver, vamos a ver por qué nos... Pues en este caso, si no mal veo, nos hemos equivocado de llave y necesitamos una llave diferente a la cruzada para poder... Lo veis, esta que hay aquí, no me he fijado la verdad, para poder lo que es bajar el coche. Como veis, ya los estamos bajando y ahora vienen lo que es... Uy, 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 uy. Vale, nos va a tocar otra vez. Vale, pues nos va a tocar otra vez pasar pasos de estos, perfecto. Uy, 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 De verdad, este juego lo tenéis que probar Es súper divertido Y a la vez es súper cómico Súper animado Como he dicho en ocasiones Y no volveré a cansarme de repetirlo Y la verdad que es un juego que te ofrece Unas imágenes impresionantes Y bueno, te cuenta la historia de una forma animada Lo he dicho ya bastantes veces Y bueno, pues es algo que hay que destacar Bueno, vamos a ver Pero aquí se están cortando los coches Vamos a ver si esta a la vez lo conseguimos Uy, la silla Uy, el coche Vale, esta vez no la vamos a conseguir No, no, no Maldita sea La verdad que algunas veces fallo yo demasiado Vale 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 Ahora sí Vale Vale Veamos, veamos Vale Veamos el medio Perfecto Uy Uy Perfecto, ¿lo veis? Hay que tener muchísimo cuidado De verdad, muchísimo cuidado Porque vamos al compás de la canción Y cada cuanto más se acelere la canción Lo que podemos observar Es que más rápido Se repiten las acciones Y tenemos ¿Lo veis? Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas Y estar muy atentos Más que nada Vale, creo que ya hemos acabado Uy ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ja, ja! Vale, como podéis ver Estamos yendo a lo que es la melodía Vale, veamos No me jodas Que lo están haciendo a propósito Para cansarme Malditas sean Vale Pues continúa la diversión Como podéis observar ¡Los barriles! ¡Los barriles! ¡Me cago en la madre que los parió! Y bueno, pues Espero no tener que comenzar de nuevo Joder, los barriles ¿Cómo los? ¡Uy! Cuidado Cuidado los dos coches Cuidado, cuidado ¡Uh! ¡De milagro! ¡De milagro! ¡De milagro! ¡De milagro! Pero bueno, esta vez me he chocado A la derecha ¡Barriles! 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 ¡Uh! ¡Uh! Vale Esto aún no se ha acabado Y hemos pasado Finalmente Después de unos cuantos fails Hemos pasado Y se nos está guardando la partida 7 de septiembre de 1914 Los taxis transitaron toda la noche Ana sentía orgullo De ayudar a los soldados A llegar al frente Cuando Ana llegó a su destino Descubrió la terrible verdad Con tus propios ojos No me lo puedo creer Vamos a ver Increíble 7 de septiembre de 1914 Marne, Francia Bueno chavales Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este nuevo capítulo Aunque haya sido bastante corto Mi idea era que vieseis el juego Más o menos las acciones Y bueno Iremos dando pasitos a pasitos Recordad Que yo no quiero hacer Demasiado largos los gameplays Para que vosotros mismos No os aburráis Y para que esto no sea monótono Bueno chavales Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estáis mostrando Todos los días por Facebook, Twitter, Skype Por privados De cualquier parte La verdad que para mi es un apoyo Ya somos 63 Estamos creciendo De verdad Y no tengo otras palabras Simplemente un agradecimiento Muy grande Muy sincero Y muy cariñoso Para todos vosotros Os mando a todos Y he quedado unos besos De verdad Os voy a dejar Debajo de lo que es el vídeo En las descripciones Para que podáis contactar conmigo Que juguemos a un videojuego Juego a muchísimos juegos Me han preguntado Si solamente juego a shooters No solo juego a shooters Juego de acción Juego de aventura Minecraft Si hace falta Que se graba una serie También juego He grabado varios Digamos así Capítulos Los cuales Aún no los he subido Pero próximamente Los subiré Y bueno Estoy abierto a todo No tengáis ningún problema En contactar conmigo De verdad Porque yo Os recibiré Con mucho Muchísimo Encanto Y no tengo ningún problema De grabar Y de hecho Os lo diré yo mismo De grabar Para que os podáis Promocionar vosotros mismos Y para que podáis Conocer mejor Mi canal Bueno Sin más que decir No olvidéis suscribiros Dar a like Favorito Compartirlo Para que cada vez Nos conecta más gente Y crezcamos juntos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Y muchísimas gracias Gracias